Este 30 de julio, en el Día del Espacio Público, queremos invitar a todos los ciudadanos para que nos unamos con el sector público y el sector privado para mejorar nuestra ciudad, para que recibamos sus 478 años con una ciudad limpia, ordenada, más segura, una ciudad que nos mejore a todos la calidad de vida.